... Mirando hacia el sur, la protagonista del cielo será nuestra galaxia... ...que cruza de suroeste a noroeste con un imperceptible movimiento de ascensión... ...provocado por la rotación terrestre. El agujero negro supermasivo que hay en su centro... ...se situará sobre nuestra cabeza antes del amanecer. Con la mirada hacia el cielo norte, nos dirigimos hacia la constelación Virgo... ...muy fácil de localizar gracias a su brillante estrella Spica... ...una gigante blanco-azulada... ...que en realidad forma un sistema doble con otra estrella de similares características... ...y de la que partiremos para reconocer el asterismo que componen sus estrellas más visibles. Gamma Virginis, o también llamada Porrima... ...es una estrella doble cuyas componentes se aproximan cada 171 años terrestres. En el año 2007 alcanzaron el máximo acercamiento... ...y desde entonces su separación angular aumenta rápidamente año tras año. El conocido cúmulo de Virgo está compuesto por un millar de galaxias que forman parte de la agrupación Coma Virgo... ...una zona del cielo salpicada de conjuntos galácticos... ...y situada entre la brillante estrella de Nébola de Leo y la Épsilon de Virgo. Esta es un área rica en galaxias donde destacan M87, M61, M58, M49 y M104, la conocida galaxia del sombrero. Aprovechando las noches sin luna, algunas de estas galaxias ya son visibles con unos prismáticos. Sin embargo, el aficionado podrá obtener la impresionante visión de un campo de galaxias a través de modestos telescopios. En el centro del cúmulo de Virgo se localiza la cadena de Marcarian... ...cuya observación supone un auténtico reto para los astrónomos aficionados. Si apuntamos hacia la galaxia M86 con telescopios que superen los 20 centímetros de espejo... ...y utilizamos un ocular que permita un campo de visión real de un grado... ...podremos observar hasta ocho galaxias correspondientes a la cadena... ...una condensación galáctica que no parece estar gravitacionalmente relacionada. Este mes se podrá observar desde el hemisferio sur uno de los más fascinantes objetos de cielo profundo. M51, también llamada la galaxia del remolino, en Canes Benatici, el perro cazador... ...es visible muy bajo en el horizonte norte con sólo unos prismáticos. Pero al telescopio se descubre un acontecimiento cósmico formidable. La galaxia espiral M51A se está deformando por el acercamiento con la galaxia M51B. Y en este proceso se están generando nuevas estrellas. La estrella referente del hemisferio sur sobre la que gira la prolongación del eje terrestre es... ...Sigma, de la constelación El Octante. Por ser una estrella de magnitud débil, es muy difícil de visualizar en el cielo... ...pero ahora que la constelación de la Cruz del Sur está sobre la vertical del horizonte sur... ...nos será más fácil su localización. Extiende tu brazo derecho, con la mano abierta sitúa el dedo meñique sobre la estrella Acrux... ...y, apuntando el pulgar hacia abajo, tocarás a la estrella polar del hemisferio sur. Las constelaciones circumpolares que rodean esta posición del polo sur son... ...Octantis, Apus, Triangulum Australis, Circinus, Musca, Camaeleon, Volans, Mensa, Hidrus, Reticulum, Tucana, Pavo y Crux. Alza la mirada hacia el cénit, por encima de tu cabeza... ...y localizarás la constelación Corpus, el Cuervo. Destaca por su belleza Delta Corbi, una estrella doble con fuerte contraste entre sus componentes... ...la estrella principal es blanco azulada y la secundaria es anaranjada. La nebulosa planetaria NGC 4361, situada en el corazón del Cuervo... ...es visible con telescopios de aperturas superiores a los 150 milímetros. NGC 4038 y NGC 4039, también llamadas las antenas, son dos galaxias espirales en colisión. Para percibir sus formas, será necesario un telescopio con espejos... ...superiores a los 250 milímetros de diámetro. Las nubes de gas molecular y polvo pertenecientes a cada una de estas galaxias... ...han generado la formación de nuevas estrellas en la zona central del encuentro. También por encima de nuestras cabezas, se encuentra entre las estrellas Régulo de Leo... ...y Álfar de la Hidra, la constelación El Sextante. Un área del cielo donde se ha obtenido la imagen de cielo profundo... ...con mayor número de galaxias jamás fotografiada. En esta imagen hay más de 200 mil galaxias. Al alcance de un telescopio de aficionado, puede observarse en esta constelación... ...la galaxia lenticular NGC 3115. Este mes nos trasladamos al Cerro de San Antonio, en Piriápolis, Uruguay... ...para observar las efemérides celestes del mes de mayo... ...junto a la desembocadura del río de la Plata. Venus se situará cada día más bajo en el cielo... ...hasta desaparecer a finales de mayo por el horizonte oeste... ...y se acercará a la conjunción inferior... ...para ofrecernos a primeros del próximo mes su espectacular tránsito solar. El día 6, la luna llena, Saturno y Marte... ...se pasearán juntos por la eclíptica durante toda la noche. El 15 de abril, Saturno se situó en oposición. Esto quiere decir que la Tierra se dispuso entre el Sol y el Señor de los Anillos. Por este motivo, el planeta será visible durante gran parte de las noches de mayo... ...si alzamos la mirada sobre el horizonte norte. En su lento transitar destacará con un tono amarillento... ...entre las blanquecinas estrellas de la constelación de Virgo. Del 19 de abril al 28 de mayo, las Eta Acuáridas impregnarán el cielo... ...con destellos de veloces partículas procedentes de restos del cometa Halley... ...que este mes se cruzan con la órbita de la Tierra. El máximo será el día 5 con una tasa de 65 meteoros a la hora. El radiante se encuentra en la estrella Eta de la constelación de Acuario... ...visible antes del amanecer. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza... ...y percibirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies. ... 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